Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis a cuarentena? Bueno, espero que lo llevéis más o menos bien. Yo ahí estoy, entrenando como puedo, en casa. Pero bueno, ahora no estoy para explicaros, o sea, este vídeo no es para explicar los entrenamientos, sino para hablaros de, a modo anecdótico, que llevo en el paletero. Entonces, bueno, suelo viajar con paletero, con la mochila la uso cuando llevo poco equipaje, pero casi siempre viajo con paletero, o sea, con maleta y paletero, ¿vale? Y una cosa que quería decir es que este año me ha contentado este paletero, porque yo soy un poco desastre, cualquiera que me conoce lo sabe, que pierdo cosas, se me olvidan cosas. Entonces, este año estoy encantada, porque tiene un montón de bolsillos. Así que bueno, vamos a empezar por el, por lo principal, ¿vale? Tiene dos bolsillos grandes, yo tengo las palas separadas, ¿vale? Y claro, tengo la misma pala, pero siempre tengo más cerquita mía la que voy a jugar, ¿vale? El atitón, estoy encantadísima este año con ella, porque encima tiene el brin un poco más largo, y yo que le doy el rebe a dos manos, pues me caben las dos manos, estoy encantadísima. Y bueno, a modo anecdótico, pues lo que puedo decir es que la tengo dos manías, y una de ellas es que siempre uso brin nuevo para jugar. O sea, me encanta que agarre fuerte la pala, que no se me mueva, entonces bueno, siempre lo cambio. Y bueno, esto me lo, me hicieron un regalito, y esto está toda la regalito, pulsera, todo eso, y esto me lo, me lo coloco. Así que ahí está. Tengo la, bueno, la misma gama para uno al cada lado. Vamos al bolsillo grande, ¿vale? Nada, el bolsillo grande, entiendo que será como el típico palete de cualquier deportista. Tengo el neceser, tengo una toalla, ¿vale? Y bueno, respecto a la ropa, no sé si lo sabéis que este año, bueno, desde el año pasado, mejor dicho, todos los jugadores tenemos que llevar el mismo color de equipación, ¿vale? Y por otro lado, tengo aquí un, o sea, después de competir, ¿vale? Siempre no podemos competir e ir al fisio. No, hay que lucharse obligatoriamente. Y a modo anecdótico, pues yo llevo mi ropa de calle normal, y siempre llevo un pantalón suelto, o una falda, para ponérmelo ahí rápidamente en el fisio. Y bueno, normalmente llevo mi batido, porque, bueno, se me ha olvidado, si quieres porque aquí tengo una tienda de vitamin planes que me da la suplementación deportiva, y aquí tengo, pues, este es mi isotónico, mi proteína, mi gel, que lo uso durante el batido, después. Entonces tengo, pues, mi botle de proteína, y a los torneos, pues, no suelo ir con ropa arreglada, sino uso más ropa de sport. Entonces, si no uso, si no me vuelvo a poner el chándal, y no uso las loto, pues me pongo zapatillas, tipo pompe, cosas así, ¿vale? Y luego vamos a los bolsillos pequeñitos. Este es, a ver, aquí siempre, siempre llevo lo mismo, que son cuatro cosas, pues, para mí, importantes. Bueno, uno solo es esto, ¿vale? Como he dicho, tenía dos manías, esta es la segunda manía, me encanta escuchar música. Pero escucho de todo tipo, de todo tipo, que os vais a reír, pero soy muy nerviosa, y por la noche, cuando no puedo quedar dormida, pues, mi última opción es la música, y me pongo el piano, Ludovico, me encanta, y me relaja, me relaja, me quedo dormida. Pero después, sin embargo, después de cuando me levanto, antes de jugar, pues, me pongo el reggaetón a tope, porque lo que quiero es activarme. O sea, incluso en el coche, cuando vamos hacia el club, no uso, no es para aislarme de la gente, no, no, es para activarme a tope. Lo segundo es la acreditación, para apoyar a la central, cleaner, y los gris. Como os he dicho, entonces aquí va la, o sea, siempre llevo gris, y aquí van las cuatro cosas, que las puedo perder, porque son pequeñitas, y las llevo en el mismo sitio. Desde el año pasado, que me propuse ser organizada, me compré estos dos, nada, necesarios, pequeñitos, y uno llevo lo que son, gomillas, horquillas, todo eso, voy a ponerme la trenza, y en otro, pues, tengo un profeno, un voltarenco, no tengo algún dolor, pero sobre todo para el sopa de los de tripa, o cosas así. Luego, en este bolsillo, desde el año pasado, nunca me he usado muñequera, y desde el año pasado, empecé a usarlo, y aquí tengo las muñequeras, que también me han mandado, super pulas. Y este es el típico bolsillo, pues, donde meto monedero, la llave del coche, el móvil, y mis lágrimas, que no me sepa los días. Bueno, ya casi todo el mundo sabe, estoy operada dos veces, y entonces después de la, o sea, tuve miopía, y entonces, pues, lo único que después de las dos operaciones, tengo ojos secos, y entonces esto solo es para hidratarme. O sea, tengo poquitas lágrimas, entonces me tengo que hidratar para que no se me seque los ojitos. Bueno, esto, modo endontóptico, también me lo he hecho, pues, antes, durante el partido, después, para hidratar los ojos. Y este es el bolsillo del olvido, como yo le digo, porque este es como que, siempre como tengo espacio, pues, meto como, ay, no echarán las cartas por si nos aburrimos. Ay, que se me hable el reloj, el cargador del reloj, es como que cualquier cosa que digo, se me ha olvidado, siempre lo he hecho en este bolsillo. Así que, poco más. Espero que os haya gustado, y cualquier cosa, pues ya está, me les vís. Un besito. ¡Gracias! 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 Gracias.